Ha preferido descansar, su rostro reflejaba poco a poco desesperación, y no le sacia ya la vida y su sabor. Desesperado ya de andar, va caminando a algún lugar, junto a la barra de aquel bar, ha preferido descansar, su rostro reflejaba poco a poco desesperación, y no le sacia ya la vida y su sabor. Aire, quiero un aire nuevo, te devuelva la vida, salir de este infierno. Mundo, quiero un mundo nuevo, porque le está matando, no encuentro remedio. Mundo, quiero un mundo nuevo, para las ninjas y para María, vamos a aplicar la estructura, entras tú con la primera letra, dos veces las letras, María. Dos vueltas de solo de Diego.